Música Música Yo te conozco a ti Seré capaz de seguir adelante Capaz de llegar a tu meta Yo te hice Yo te conozco y sé Tú debes saber que con mi amor has de contar Y muy valiente te atrevas de comportar Tú debes saber que conmigo llegarás Y si te esfuerzas esta lucha ganarás Tú eres capaz de seguir adelante Capaz de llegar a tu meta Yo te hice Yo te conozco a ti Tú eres capaz de seguir adelante Capaz de llegar a tu meta Yo te hice Yo te conozco y sé Tú eres capaz de seguir adelante Capaz de llegar a tu meta Bueno, esta es la décima edición Esta es la décima edición de esta Ruta Jacobea Y creo que lo mejor es que empecemos con una oración Por la persona que fue responsable de que esto hoy Esté ocurriendo aquí hace ya 10 años Por Carlos Figueroa, un fanático del senderismo Que murió en el refugio de Alta Vista Cuando todos le dijimos que no subiera al Teide Subió y murió Pues pongamos de pie No vamos a ofrecer esta oración Por esta persona que es un artífice de todo esto Y ofreceramos el ánimo de Dios Padre nuestro Gracias, Señor Salud y gracias a Dios Venganos a nuestro terreno Haganos a tu voluntad De la tierra y de la paz y de la tierra Y damosos a nuestro Padre Que nos danos a nuestros señores Como también nosotros Que nos danos a nuestros sueños Y nos dejes caer Y nos dejes caer Y nos dejes caer Y nos dejes caer Amén Amén Señor, esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Tanto como Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno Los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios No mandó a su Hijo al mundo Para buscar al mundo Sino para que el mundo Se salve por Él El que cree en Él No será buscado Y el que no cree Ya está acostado Porque no ha creído En el Hijo del Hombre En el Hijo único de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Puedes escuchar? El Evangelio que hemos escuchado Que recuerda a nosotros Esta historia de amor Nuestra historia personal Cuesta relación con Dios Es una historia de amor Que se resume en ese Tanto como Dios al mundo Que le entregó a su Hijo Y le entregó a su Hijo Y le entregó a su Hijo En el corazón Que ahora que estamos ya La tristeza de la celebración De Mesaquí y de San Juan Recordamos a aquel Que vino primero que Jesús Anunció a los que llegaría el Mesías Dicen Prepárenme el corazón Porque va a llegar un Mesías Y efectivamente Que llegó los que lo escucharon a San Juan cuando llegó el misiado de Dios que tenían preparado su corazón y fue mucho más fácil acercar a Jesús como Dios fue mucho más fácil y después, tiempo después Jesús puso la misión a todos a que anunciáramos y agotáramos a todo el mundo esta historia de amor de Dios para la humanidad y uno de esos artífices para anunciar la historia de amor para la humanidad fue Santiago de esa manera especial que nos hayas en esta ruta fue aún gracias a Dios porque gracias a estas personas que nos han hablado de Dios que han hablado por Santiago tantos misioneros que nos han hablado de nosotros de la historia de amor de Dios para nosotros ¿y qué consiste esta historia? de que Dios nos va a matar esto, esto que está aquí no está apurado, también por bonito esto que está aquí es que nos recuerda a nosotros la historia de amor de Dios de que Dios te quiere tanto de que Dios te ama tanto que ese sacrificio que se dejó morir en la tierra por acuerdo a nosotros para que tú tengas vida para que tú seas feliz para que tú estés bien pues hermanos podemos coger nuestros pesados nuestras desprezas nuestro estrés qué sé yo hasta la depresión lo que sea si lo queremos cogemos y se lo tiramos a Dios en la cruz desde que Jesús es tu chivas que es la cruz y también porque para eso porque yo creímos Cristo en la cruz para que nosotros tengamos vida aquí en la mundana siempre que seamos feliz pues dejemos los amaros de Dios digamosle Señor llévate todo esto malo que hay dentro de mí que yo no lo quiero y ponlo en la cruz que se muera allí para que no podamos respetar con Cristo Jesús como es una historia de amor yo te amo tú me amas y en lo más grande que aquí es la libertad que Dios nos ama y que Dios no obliga a nadie a amarlo todos los abogizados en el Señor pues en el bautizo Dios no obliga a nadie a amarlo e incluso al que está ya bautizado no lo obliga que no ama por eso ahora vamos a hacer un gesto de renovación de nuestro bautizo ¿quién está cansado? todos los abogados el que no está cansado pero caminó o el que caminó pero está cansado pues ¿sabes? ¿quién quiere quitarle a ustedes ese peso o ese cansancio? es el Señor Dios los quiere quitar o el cansancio de lo que nos preocupa en la vida Dios los quiere quitar pues vamos a renovar nuestro bautizo aquí a los pies de San Juan Bautista y las personas que quieran pasar a recibir esa presura de Dios pasan a este bloque de San Juan Bautista y yo le voy derramando la bautiza pues puedo quedar sentados y los que quieran pasar pueden ir pasando por aquí con la bautiza de San Juan Bautista y los que quieran pasar con la bautiza de San Juan Bautista de San Juan Bautista y los que quieran pasar Pasa. Seguí. Seguí. Ya tengo internet. Cuando tengo que ir a casa. Ahora cuando canta. Pasa. 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 El Señor está con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo que sienta sobre vosotros. Amén. Escucho. Escucho. Caminante del tiempo, enséñame a volar, con la fuerza del viento y el ímpetu del mar, a encontrar tu camino en cada despertar. Caminante del tiempo, quiero caminar, caminante del tiempo, quiero caminar. El consuelo al afligido, regala bien por mal, perdona al arrepentido y al sincero trae paz. Lo llaman el maestro, la sabiduría da, al que todo se lo entrega, sin nada que esperar. Si algún día te lo encuentras, no lo dejes escapar, pues si quieres, fíjate el más, solo él la puede dar. Y si ya tú lo conoces, hagan mucho tu amistad. Gracias. 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 ¿Alguien tiene tu malera? ¿Alguien tiene tu malera? ¿Quien se gastó? ー 현vardo malera. A ver si…